bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la décima novena semana del tiempo ordinario desde tele vida en la república dominicana santo domingo recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida nuestra celebración será transmitida por radio abc 500 am tv 3 boca chica promesa mrc oremos por los siguientes difuntos francis victoria julián mateo sermo juana estela ramón sermo marcelino ramírez gerardo jiménez leonidas santos por los difuntos de la familia fortuna toribio jose corporán amado mercedes intención especial por los televidentes y donantes de tele vida por liberación por nuestro telemaratón 2024 por salud de martina robles de los santos y hugo de los santos por sanación a la familia robles por el cumpleaños de antigua tabares y juan al manzar con fe de que nos encontraremos con jesús nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración reverendo padre francisco castillo montilla acompañado del diácono rafael martínez y en la misa el gran encuentro con jesús en la misa el gran encuentro con jesús en la misa el gran encuentro con jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté siempre con todos ustedes y con su espíritu para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconocemos que somos pecadores señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdón en nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén con nosotros Ven nosotros, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ven nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ven nosotros, oremos, Dios todopoderoso y eterno a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar al Padre, Señor ten piedad, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura tomada del profeta Ezequiel nos hace ver las cosas que Dios quiere que se cumplan para ser un ser humano agradable a los ojos de Dios. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor. ¿Por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron a greces y los hijos tuvieron de entera. Por mi vida os juro, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sabedlo, todas las vidas son mías, lo mismo que la vida del Padre es mía, la vida del Hijo. El que peca es el que morirá, el hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come en los montes, levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer en su regla, que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura, ni acumula intereses, que aparta la mano de la iniquidad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos, cumpliéndolos fielmente. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, oráculo del Señor. Si éste engendra un hijo criminal y homicida que quebranta algunas de estas prohibiciones, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas esas abominaciones, morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes, pues bien, casa de Israel, juzgaré a cada uno según su proceder, oráculo del Señor. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, y no caeréis en pecado. Quitaos de encima los delitos que habéis perpetrado, y entrad un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no moriréis, casa de Israel, pues no quiero la muerte de nadie, oráculo del Señor. Arrepentíos y viviréis. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El evangelio está tomado de San Mateo. Jesús nos revela un mensaje extraordinario. No impidan que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Sólo tú tienes palabras de vida eterna. Sólo tú tienes palabras de verdad. Sólo tú tienes palabras de vida eterna. Sólo tú tienes palabras de verdad. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús les dijo, Déjenlos. No impidan a los niños que se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado de la decimonovena semana del Tiempo Ordinario, el Señor nos hace una llamada muy importante a cada uno de nosotros. Ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y es curioso porque estamos viviendo en un mundo que todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere tener la razón, todo el mundo quiere pensar lo que quiera y piensa lo que quiera libremente sin importar del prójimo. Y es una palabra para cada uno de nosotros. Ser pequeños, ser humildes. Dirá Cristo en otra parte del Evangelio, Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la figura de un niño es muy importante porque un niño le pide todo a su padre y espera todo de su padre. Pero estamos viviendo en un mundo en que se está alejando de su padre, se está alejando de Dios. ¿Y qué hace? Mucha gente quiere buscar la felicidad en los placeres, en las riquezas. Un hombre en una mujer, una mujer en un hombre, pensando que eso es que le va a llenar. Porque si Cristo no está en medio de esa relación, no hay nada. Al final, Él quiere que seamos humildes, que sepamos que sin Él nada podemos hacer. Mucha gente que tiene muchos bienes, que tiene muchísimas cosas en la vida, tiene cierto conocimiento, tiene ciertos dones, siempre se lo adjudica a sí mismo. Yo, 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 yo y yo. Debemos de olvidarnos del yo y tenemos que acordarnos que hay un tú. Y ese tú, que es nuestro prójimo, que es aquel que está a mi lado o aquella que está a mi lado, el otro es Cristo. Entonces, el Señor nos llama ser humildes. Veíamos estos días que la liturgia hablaba en la semana de cómo se debe de corregir, ¿verdad?, a una persona. Y empieza todo por ahí, reconocer nuestros errores. Ser como niño también es ser sincero. Es raro que un niño diga mentira. El niño siempre dice la verdad. El niño es inocente. ¿Cuánto nos cuesta vivir en la inocencia nosotros? Porque ya, como no las sabemos todas, no me pueden venir con cualquier cosa porque yo me las sé todas. Y como sabemos tanto, no nos dejamos guiar, no nos dejamos aconsejar. Y algo que podemos palpar en nuestra vida, hasta en la iglesia, poca gente acude a la dirección espiritual, poca gente acude a la confesión, porque como me las sé todas, ¿para qué?, yo voy a escuchar a otro. Y a veces no toca, ¿no?, a nosotros. En mi caso, hablo por mi caso porque soy joven. ¿Qué me va a decir ese más joven que yo, muchachito? Yo puedo ser mamá, puedo ser papá de él. Pero no se trata de eso. Nosotros, sacerdotes, tenemos una gracia para poder ayudar a los demás. Duramos mucho tiempo preparándonos. Y hemos recibido ese don del Espíritu Santo a plenitud en la ordenación sacerdotal. Y al final el Señor quiere que nos dejemos guiar por Él, por Su palabra. Porque es otra cosa que nos puede pasar, o una tentación que tenemos siempre, de creer que esa palabra es para otro y no para mí. Esa palabra es para mí. El Señor a mí me llama a ser humilde. Yo no soy humilde para nada, personalmente. Y quizás muchos tendremos eso, que no somos humildes. Pero es una oportunidad que nos da el Señor el día de hoy, de ser pequeños. Y Jesús hace este gesto con los niños, les impone las manos, queriendo demostrar que le da ese poder de seguir viviendo como niños. Que tú y yo tengamos, como decía Santa Teresa, de decir, tengamos esa infancia espiritual, que esperemos todo de Dios que es nuestro Padre, es el enviado Jesucristo que ha venido para salvarnos. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Para que sirviendo a Dios con sinceridad, la iglesia del nuevo milenio, nuevo su compromiso, renovemos el compromiso evangélico con los más necesitados, y les dé la vida nueva de la gracia que atrae a Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, escuchemos. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Para que el Señor custodie y bendiga y cuide a todos los niños de nuestro país y del mundo entero. Oremos. Para que el Señor proteja a los que se encuentran en situaciones difíciles y a los que deben tomar decisiones y bendiga a los que buscan con sinceridad su amor. Oremos al Señor. Oremos. Para que nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, manifieste el sendero de la vida en aquellos enfermos agonizantes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que unidos a Jesús, aprendamos a amar como Él nos amó, especialmente a aquellos que más nos cuesta amar, a los que no nos resulta simpáticos y que muchas veces son nuestros enemigos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos. Protege Dios Padre nuestro a todos tus hijos. Renueva los prodigios de tu amor y no desatienda las oraciones que con confianza hoy te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Se ha transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Se ha transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos Orén hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mismo y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en sus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oremos Acepta complacido Señor Los dones que en tu misericordia Has dado a tu iglesia Para que pueda ofrecértelos Y que ahora transformas Con tu poder en sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no los enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir nuestra muerte Y proclamar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos Proclamamos tu gloria diciendo con una sola voz Santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Genos está El cielo y la tierra De su gloria Oh, santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito eres, Señor. Señor, adoramos tu presencia viva y real en medio de nosotros, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito eres, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de manera especial de todo lo que te hemos presentado en esta Eucaristía, todos nuestros familiares difuntos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si eres a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros pelonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Dan un nuevo corazón, Señor. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, como el tuyo, Señor. Jesús. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecimientos al reverendo padre Francisco Castillo Montilla, al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra, y a todos ustedes, gracias por su asistencia y sintonía. Aviso. Pronto nuestro gran telemaratón 2024. Regálale un año más a Televida. Juntos llegamos más lejos. El 24 y 25 de agosto. No te lo pierdas. Dona, te esperamos. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría y el gozo que nos dé el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy Señor te damos gracias Por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar Las grandezas de tu amor Gracias Padre, tu vida es mi vida Tu mano amanza mi barro Mi alma es alienta